Cuando escuchas la rica Héroes de la gloria y la libertad Expresión y sentimiento del pueblo puntano En la liberación del cono sur Yo quisiera que mi baile No fuera de quien lo danza Y tuviese el privilegio Y la virtud extraordinaria De ser expresión genuina De mi tierra provinciana Desde mayo de 1810 Las provincias unidas del río de la plata Habían organizado un movimiento independentista Muy importante Casi todo su territorio en 1813 Estaba en manos de los patriotas El ejército realista de la corona española Realiza constantes ataques armados Con el fin de frenar el movimiento independentista Y en San Luis Un horizonte de lanzas San Luis Combatientes siempre San Luis Siempre haciendo patria Con su pueblo heroico ¡Nos vemos! Música 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 Hay cielo de patria nueva y un clarín está vibrando, la esperanza se abre en flor en criollos pechos bizarros. Música 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 ¡Vamos! 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 Entre clarín y tambores, entre gritos y disparos, San Martín junto a los granaderos quedó triunfante en San Lorenzo. Y la patria, y la patria hundía raíces. ¡Vamos! 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 Que son como los amores dulces en cepas, dulces en cepas. Que se viene con su triunfo, mi nueva raza, que diga mi nueva raza. Y vuelve para los hombres, por estas tierras, que diga por estas tierras, triunfará, mi pueblo triunfará. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!